Continuando con las informaciones, tenemos que en las últimas 24 horas se ha disparado el radar epidemiológico de seguimiento en el país a personas que presentan sistematología sospechosa de coronavirus. Entre los casos está el de una mujer que tuvo contacto con un italiano y que permanece ingresada en el hospital Aristides Fiaio Cabral en La Romana. En torno a esto, una fuente de entero crédito da cuenta de que la paciente es de bajo riesgo y que el hombre con el que tuvo contacto no es el mismo que dio positivo al COVID-19, sino que se trata de un extranjero que ya no se encuentra en el país y que no fue diagnosticado con el virus. Otro caso es el de un español que presentó un cuadro febril y que fue aislado en el hospital Ricardo Limardo de Puerto Plata tras determinarse que estuvo en los últimos 20 días en su país, donde se ha registrado una significativa cantidad de contagios por esta enfermedad. El taxista que transportó al extranjero también se encuentra bajo observación y hasta el momento no ha presentado síntomas sospechosos. A esto se le agrega el de una mujer que se hospeda en una torre de un sector encumbrado de la capital que recientemente habría tenido contacto con un extranjero.